La presencia de las mujeres en la ciencia ha sido muy importante, gracias a ellas se han descubierto cosas muy impresionantes, algunas garladornadas con premios a sus grandes descubrimientos o aportaciones al mundo científico. Hoy te traemos un top 3 de algunas de estas maravillosas científicas, pero antes de comenzar agradecemos a los nuevos suscriptores y en especial a la persona que sugirió el tema de este video. Si te gustaría que habláramos de un tema en especial, coméntalo en la parte de abajo, ahora si, comenzamos. Número 1 Elizabeth Helen Lambert es una bióloga nacida en 1948 en la capital de Tanzania, Australia, aunque también posee la nacionalidad estadounidense, ganadora del premio Nobel por su investigación y contribución a la comprensión de los telómeros y la enzima telomerasa, en colaboración con Carol Grady y Jack Stockhans, que recibieron el premio Nobel en Fisiología o Medicina 2009. La investigación que la hizo merecedora al Nobel y que la convirtió en la primera mujer australiana en obtener esta premiación fue por co-descubrir la telomerasa. Pero ¿a qué se refiere toda esta investigación? La telomerasa funciona agregando pares de bases al saliente del ADN en el extremo 3, extendiendo la hebra hasta que el ADN polimerasa y a un cerebador de ARN pueda completar la hebra complementaria, sintetizar con éxito el ADN de doble hebra. Dado que la ADN polimerasa solo sintetiza ADN en la dirección de la seda principal, se produce el acortamiento de los telómeros. En otras palabras, pudieron demostrar que el telómero se repone efectivamente con la enzima telomerasa, que conserva la división celular al prevenir la rápida pérdida de información genética interna del telómero, lo que conduce al envejecimiento celular. Curiosamente, muchas células cancerosas tienen telómeros acortados y telomerasa activa. Si se pudiera inhibir la telomerasa con fármacos como parte del tratamiento de un cáncer, su división excesiva y por lo tanto el crecimiento del tumor canceroso potencialmente podría detenerse. En los últimos años, Blackburn y sus colegas han estado investigando el efecto del estrés sobre la telomerasa y los telómeros. Los estudios sugieren que el estrés psicológico crónico puede acelerar el envejecimiento a nivel celular. Este descubrimiento podría cambiar el envejecimiento celular y haciendo que los humanos pudieran vivir más tiempo, pero para llegar a eso aún faltan muchas más investigaciones. Número 2 y creo que esta científica muchos la conocen. Es Madame Curie, nacida en 1867 en Polonia, con su deceso en 1834 a los 66 años en Francia. Fue una física y química pionera sobre la redactividad. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, la primera persona y la única mujer en ganar el premio Nobel dos veces y la única persona en ganar este mismo premio en dos campos diferentes. Primero, el premio Nobel en física en 1903 con su marido Pierre Curie y Henry Freckel, en reconocimiento al extraordinario servicio que ha prestado por sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henry Freckel. Y el segundo, en química, en reconocimiento a sus servicios al avance de la química mediante el descubrimiento de los elementos del radio y el polonio, mediante el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los compuestos de este notable elemento. También fue la primera mujer en convertirse en profesora en la Universidad de París. Durante la Primera Guerra Mundial, Curie reconoció que los soldados heridos estaban mejor atendidos si los operaban lo antes posible. Ella vio la necesidad de centros radiológicos de campo cerca de las líneas de frente para ayudar a los cirujanos en el campo de batalla, incluso para evitar amputaciones cuando en realidad las extremidades podrían salvarse. Después de un rápido estudio de la radiología, anatomía y mecánica automotriz, adquirió equipos de rayos X, vehículos generadores auxiliares y desarrolló unidades móviles de radiografía que llegaron a ser conocidas popularmente como las Little Cowboys o Pequeñas Curie. No hay duda que esta gran científica aportó también en el campo de la medicina. Sus grandes trabajos en la radiación le provocaron anemia aplástica, que se cree que la contrajo por la exposición prolongada a la radiación. Gran parte de los objetos personales de Curie, incluyendo la ropa, muebles, libros y las notas del laboratorio, siguen contaminados por la radiación. Estos objetos se almacenan en cajas forradas con plomo en la Biblioteca Nacional de Francia en París y requieren un equipo especial para aquellos investigadores que quieran consultar sus notas. Número 3. Dane Susan Jocelyn Bell Burling, nacida en 1943 en Irlanda del Norte. Es una astrofísica que como estudiante de posgrado descubrió el primer radiopulsar en 1967. Ella se le atribuye uno de los logros científicos más importantes del siglo XX. El descubrimiento fue reconocido con el premio Nobel de Física en 1974, pero a pesar de ser la primera persona en descubrir los pulsar, ella no fue de las ganadoras del premio. El artículo que anunciaba el descubrimiento de los pulsar tenía cinco autores. El supervisor de tesis de Bell, Anthony Hedwig, fue incluido en el primer lugar, Bell en el segundo lugar. Hedwig fue ganadorado con el premio Nobel junto con el astrónomo Martin Rilling. Muchos astrónomos prominentes criticaron la omisión de Bell. En 1977, Bell Burling restó importancia a esta controversia, diciendo, creo que degradaría los premios Nobel si fueran otorgados a un estudiante de investigación, excepto en casos muy excepcionales, y no creo que este sea uno de ellos. El hecho de que Bell no recibió el reconocimiento del premio Nobel ha sido un punto de controversia desde entonces. Ella ayudó a construir la matriz de centelleo interplanetario durante dos años e inicialmente notó la anomalía, a veces revisando hasta 29 metros de datos de papel por noche. Bell dijo más tarde que tenía que ser persistente al informar sobre la anomalía ante el excepcionismo de Hedwig, que inicialmente insistió en que se debía a interferencias y provocaciones por el hombre. Podemos notar que injustamente le negaron la premiación, pero sin embargo ella no declinó en su carrera como científica. En el 2018 recibió el premio especial de Avens en física fundamental. Tras el anuncio del premio, decidió donar la totalidad del premio de 2,3 millones de libras esterlinas para ayudar a estudiantes mujeres de minorías y refugios que deseen convertirse en investigadoras de física, fondos que administra el instituto de física. El plan de becas o resultante se conoce como el fondo de becas para graduados de Bell Burnley. ¿Y tú ya conocías alguna de estas científicas? Tenemos un video de top 3 de científicos poco conocidos también, por si lo quieres ir a ver, te lo dejaremos en la parte de arriba en una tarjetita. Pero antes, si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos para que la ciencia llegue a más personas. Y si gustas, puedes suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!